Es el rumbo. Hay que pensar aquí al regreso, uno reflexionando, porque la vida es filosofía, aunque usted, si usted no piensa, hace filosofía. Si piensa, hace filosofía. Si se detiene, hace filosofía. ¿Cuál es la filosofía de esta vida? Vivir lo mejor que se pueda, con el menor dolor y la mayor satisfacción posible. Eso es lo que busca el ser humano. ¿Para qué usted quiere más cuartos? Si ya usted tiene 20 mil millones de pesos, diabético, hipertenso, obeso, problema en la próstata, problema en la circulación, no duerme, tiene que estar bebiendo pastillas. Diablo, y usted aparece en todos los casos metidos. ¿Qué es esto, Dios? ¿Para qué? Por eso es que yo amo tanto la poesía. Cuando yo me meto en la poesía, yo me olvido del mundo y sus zonas aledañas. Si es que tiene zonas aledañas, ¿no? Oh, Dios, ¿por qué la ambición humana intoxica al ser humano? Lo envenena, lo borra, lo nubila y lo convierte en una bacteria andante. ¿Por qué la ambición hace eso con la persona? No es que usted no tenga, qué bueno es tener. Pero qué bueno es tener mucho. Qué bueno es beber Moet Chandon, del original, o beberse un Chateau Petrus, que debe estar costando ya cerca de 4 o 5 mil euros. Un Chateau Petrus, que me dieron un trago a mí una vez, yo pensé que era un Maví. Mi amigo Moisés me dio un trago, sí. A él le regalaron eso, un personaje importante del mundo. Y me dijo, prueba esto. Y me dio a probar el Chateau Petrus, el vino más, el mejor vino. Y yo le dije, pero tú Maví, con color oscuro. Me dice, ¿tú estás seguro? Sí, tú me sabías Maví, dame del otro mejor. Me dice, qué paladar tan malo tú tienes. Mira lo que es esto. Y cuando me enseñó, digo, ahora me está cambiando el sabor. Costaba 180 mil pesos en ese momento, 180 mil pesos. Todo eso es bueno. Oh, y el caviar de allá de Irán, o del mar Caspio, del mar Negro, más maravilloso. Compadre, pero la vida es más que eso. La vida es más que eso. Oh, Borges, cómo te recuerdo, caramba. Va hablando de la muerte, que la tenemos ahí a flor de vida. Teno es rey, sesgo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y lo blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino controla y sujeta su albedrío y su jornada. El jugador también es prisionero. Las sentencias de Adán, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Con polvo y tiempo y sueños y agonía. ¡Chache, carajo! Porque al final todo agonía. Es un tablero, como un juego de tablero. Pero la vida es un ajedrez, que al final es agonía. Compadre, no es que usted se entregue de entrada. No hay que luchar hasta el último día. Vivir bien hasta el último momento. Luchar por el porvenir, dejar la familia bien. Amar a la gente. Ayudar a todo el que pueda. Querer al ser humano en su dimensión. Respetar la dignidad, la disidencia, los otros. Trabajar y tener una vejez con dignidad. Amar a su patria. Todo eso es valioso. Pero al final usted no se va a dar cuenta de nada. No, pero ¿qué hizo esto? Pero él no lo sabe ya. Pero dejó esto y lo otro. Bolívar no sabe lo que dejó. Pero ni Duarte sabe lo que dejó. Y entonces, ¿cuál es el afán de una ambición patológica que daña a los otros? Que le lleva a los otros, que le arranca a los otros. Que mata a los otros. Coño, ¿cuál es la maldita ambición? Y mientras más atrasado el país, más corrupto, más impunidad, más ambicioso, más enfermo. No es que sea un santuario o un espacio sideral, como decía Domingo, donde no te pase nada. Claro que algo te va a pasar siempre y en algo tú vas a flaquear. En algo fallará. Algo te toca. Compadre, pero qué hermosa es la vida digna. Sin dañar gratuitamente, sin ofender, sin razón. Sin herir, sin motivaciones. ¿Por qué los países pobres como el nuestro son tan doblemente pobres? Porque a la gente no poder pensar a plena capacidad reflexiva, entonces lo aplatan y abusan de ellos. Bueno, eso, eso tiene que acabarse, señores. Nosotros necesitamos gente que ama el país, como usted administra a su familia, pundonorosa y amorosamente. Un país no puede estar a la deriva todo el tiempo. Un grupo de tigres repartiéndose el destino de la patria como si fuera un trozo de pastel. No sé, quizá es muy exagerado, ¿no?, para una criatura tan insignificante. Pero yo, yo veo la vida como algo, algo más que acumular cosas. Y tener objetos que al final o se lo come el tiempo, la polilla, o lo mata la ausencia tuya. Porque cuando te muera no te va a llevar, no te va a llevar Isidro cuando te muera, ni siquiera la bacteria que te destruyen desde que empieza a podrirte. ¡Gracias!